Tu me podrás ver a la luz de tu mirada También podrás negar ese calor que ayer le diste Pero también si me dieras que aún te hable como ayer Y quiero oír tu nombre sin querer Me daré el corazón, pero jamás me dieras Que aún te hable como ayer Y quiero oír tu nombre sin querer Me daré el corazón, pero también estoy llorando Yo miraré, aunque se me diga sin tu amor A fuerza que diario incluso, a lucho ya soy Si me guardaste con el que crees Para que empezarte no hay Si siempre tendría miedo a comenzar Como un gran lleno Yo miraré, aunque se me diga sin tu amor A fuerza que diario incluso, a lucho ya soy Si me guardaste con el que crees Cuánto se me diga sin tu amor Si siempre tendría miedo a comenzar Como un gran lleno 20 No te he puesto 20, 20 No te he puesto 20, 20 Pero también se pongo 20 Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Ah, bravo!